Franklin Hidalgo Polanco Franklin, ¿qué te pasó? En los maestros, dos muchachitos menositos que yo siento que me atracaron y me quitaron todo y yo quiero mandar un mensaje a ellos porque yo los conozco diciendo que su papá y donde él vive en el segundo piso, arriba de la banca que me mande el teléfono, que me mande el que me quitó porque si no, vamos como hombre, va a ser peor la cosa que me mande mi teléfono para que después no esté los papás gritando y que le van, le mande mi teléfono, por favor ¿Fueron dos? Sí, dos ellos ¿Cómo pasó todo? Explícame Yo venía yo ya mismo para el aeropuerto y venía cruzando el puentecito de ahí, de los piantini y ellos vinieron cada uno con una pistola y me la puse en la cabeza y me llevaron un par de tenis, me llevaron un iPhone y me llevaron ciento y pico de dólares ¿Cómo ahora fue el doctor? A las seis de la mañana que yo iba para el aeropuerto ¿Eran dos menores? Sí, dos menores, y yo sé cuáles son, y donde viven y todo, arriba de la banca ahí en los piantini, que me manden mi vaina para que evitemos problemas mayores para que después en la mano estén diciendo que su hijo no hacía nada como dicen siempre, que su hijo era sano y que qué buscaba ¿Y el nombre tuyo? Franklin Hidalgo Polanco ¿Cómo acá ahora Franklin?